El proyecto Suchai 1 lleva un experimento para medir la densidad de electrones en el plasma ionosférico, en la alta atmósfera de la Tierra. También lleva experimentos para evaluar cómo se comporta a nivel físico la electrónica y también lleva algunos experimentos relacionados con el comportamiento de baterías en ambientes extremos como el que se vive en el espacio. Además de una serie de experimentos tecnológicos para evaluar las capacidades tecnológicas que tiene el dispositivo, es decir, cómo es el comportamiento térmico, cómo es el comportamiento de algunos componentes hechos con impresora 3D, etc. ¡Suscríbete al canal!